Hola amigos y amigas de las redes sociales que nos ven. Hoy estamos muy contentos por tener aquí a Julio César Bojorquez, que es presidente de Amprofect. Nos va a hablar un poco sobre cómo atraer eventos, cómo crear un plan integral de marketing a través de la misma atracción. Entonces, si me permiten, voy a hacer la presentación de nuestro amigo Julio. Julio César Bojorquez es especialista en publicidad y comunicación desde hace más de 20 años. Trabajó para diferentes agencias desarrollando estrategias de comunicación organizacional para empresas como American Express y Pfizer. En 2005, funda Central Interactiva, donde ha implementado proyectos digitales para más de 500 empresas, entre las cuales destacan Citibank Amex, Sura, Grisi, Preston y Bonais. Además, fue pionero en la introducción del marketing digital en la industria de eventos y exposiciones, donde ha desarrollado estrategias para Exposiak, Avastur, Expuntad, Aftecma, Sigma, Expo Tu Casa Total, Expo Eléctrica y Confitexpo. Actualmente es presidente nacional de LAMPROFEC y profesor de COEXPO, desde donde ha contribuido a impulsar la digitalización de la industria de los eventos. Además, ha dictado más de 50 conferencias y cursos en los principales foros de especialidad a nivel nacional. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Julio. Bienvenido y te cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo atraer congresos y exposiciones con la ayuda del marketing digital, sobre todo en el tema de congresos que son muy importantes para todas las industrias. No sé si ya ven mi pantalla por ahí, cuéntenme. Sin problema, Julio. Adelante. Qué bueno, Rafa. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo atraer congresos y convenciones. Pues bueno, más allá de todo lo que acabo de platicarles, Rafa, pues aparte de mi vida profesional, a lo largo de los años he tenido muchas experiencias, una formación más holística, aparte de esta formación profesional, que ha tenido mucho, mucho, mucho que ver con este tema, o ha contribuido a ayudar a este tema profesional. He tenido la oportunidad de hacer diversos caminos alrededor del mundo. El primero de ellos fue el Camino de Santiago. Es un camino en el que sales del norte de España, precisamente en la fortera con Francia, y te vas caminando 700 kilómetros hasta que llegas al mar, y ves la puesta de sol, y este camino lo he hecho tres o cuatro veces aproximadamente. Es algo muy relajante, es algo que te permite ir pensando, ir meditando, ir en contemplación, ir trabajando contigo mismo. Después tuve la oportunidad de hacer el Camino Inca, que sales de unas vías de tren, y te vas caminando durante cuatro días, y terminas llegando a la Puerta del Sol, y también es maravilloso porque tienes una oportunidad de contemplar paisajes, zonas arqueológicas muy bonitas, además de una prueba de resistencia física, y al final del día la mente y el cuerpo tienen que estar en armonía para que las cosas salgan bien. Yo tengo un dicho que si tú no estás bien, pues nada te va a salir bien alrededor tuyo, y para estar bien tienes que estar bien a nivel mente, a nivel cuerpo, a nivel espíritu. Y finalmente el Camino del Mando, es un camino en Isla de Pascua que realizaban quienes se convertían en líderes de los Rapanul, que es una tribu que vivió ahí, y es un camino que empieza en una cueva, donde se realizaba un ritual y terminaba en un volcán extinto. Todos estos caminos, todos estos recorridos, además de algunos rituales en los que he participado, te dan una formación un tanto holística, entonces les pido que abran un poquito su mente para todo lo que vamos a trabajar a continuación. Así es de que vamos a empezar. Gracias. 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 Time to head back on the road. Our way. A freedom feast. Fold the mist. It's time to go. It's time to speed up the pulse. Intensify the beat. To get together. Meet and greet. It's time to go. Time to lift off and cruise. It's show time. Turn on the lights and hit the stage. To exhale. It's time to go. It's time for legends. A bright era. Time for the skilled. To be raw. To make way for the stubborn adventurers. The ones who outline from tears and narrow the gaps. It's time to go. Time to leave a mark. An exclamation one. Time to roam and ramble on. Eyes on fire. Time to stand out. And be courage. It's time to inspire. ¡No! ¡No! Quantes videos hemos visto que se graban con drones firm que e les invierte mucho dinero en producción, pero a veces dejamos de invertir, en ideas creativas. Lo que hay detrás de este video mucho más que la producción en drone, que debe haber sido una producción relativamente simple, hecha en diferentes días o hecha en el día especial para poder hacerlo en una sola toma. No tengo como la ficha técnica para saber si realmente se hizo en una sola toma, aunque aparentemente es así. En el día especial, coordinando a todos los modelos para que se vean en el momento oportuno, cerrando las calles necesarias para poder hacerlo y terminando la toma justo donde está la chava hablando. Es impresionante. Pero bueno, es un video que dura más o menos un minuto, pero a veces menos es mucho más. Vamos a ver este video de París. París. Te puedes dar cuenta a través de este video, todos los atractivos o gran parte de los mayores atractivos que tiene la ciudad, pues los vendemos, al final del día nos los vende. Quizá por eso París encabezaba la clasificación de la ICA hasta hace poco. París fue durante algunos años el número uno, hoy el número uno es Praga, pero finalmente sigue estando entre los 10 primeros lugares. ¿Cuánto tiempo se necesita para contar una buena historia? Let's go here. See that. Rock a look. Hop on this. End up there. And wake up here. Let's do it all and come back for more. What are you waiting for? Let's do London. Apenas 10 segundos. Y este video dura 10 segundos. ¿Por qué? Porque finalmente es una serie de 5 videos. ¿Y qué me permite hacer un video de 10 segundos cuando lo empiezo a distribuir, cuando lo meto a una pauta? Hay anuncios que no se pueden saltar en YouTube. Entonces, este tipo de formatos me va a permitir pautar anuncios que no se pueden saltar. Y entonces la gente, si quiere disfrutar su contenido, forzosamente va a tener que ver mi anuncio. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a generar una mayor retención. Y mis anuncios no los va a poder saltar la gente. Y después vienen, estos vienen seguidos de otro anuncio que la gente sí puede saltar, que es normalmente los que saltan ya para poder disfrutar su contenido. Menos es más. Recuerden que tenemos, el tiempo de atención que tenemos en promedio de una persona son más o menos 30 segundos. Si nosotros no cachamos a la gente, de hecho, si nosotros no cachamos a la gente en los primeros 3 segundos, automáticamente la gente va a ir a buscar otra cosa. Un video de 10 segundos es bueno, un video de 30 segundos me permite contar algo un poquito más largo y un video de un minuto sería lo ideal. En un video de un minuto voy a poder hacer varias cosas. ¿Qué historias está contando hoy el Estado de México al mundo? ¿Qué historias está contando hoy el Estado de México? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que este es un gran ejemplo de lo que podemos hacer. Creo que técnicamente está muy bien hecho. La única recomendación que yo haría sería cortarlo en bloques más pequeños a la hora de subirlo en YouTube. Porque aparentemente cuando uno lo ve por primera vez piensa que son videos muy largos. Creo que funcionarían un poquito mejor si los dejamos en cortes mucho más pequeños y se ve que la parte de la edición estaba pensada de esa forma. Porque me imagino que son todos los cortes que dicen Estado de México. Creo que se podría trabajar mucho mejor con videos más cortos y ver la forma sobre todo. Creo que es un gran material y ver la forma de hacer que ese material se difunda. Algo que encontré en el canal es que hay pocas visualizaciones. Creo que ese canal se puede trabajar más, que se puede revestir más y se puede encontrar la forma de hacer llegar a más personas ese material que están realizando actualmente. Pero creo que van por el camino correcto. ¿Cómo ayudan las historias a atraer congresos y conversiones? Pues porque los congresos se concursan mediante diferentes procesos de postulación. Pero al final se ganan por alguna de las siguientes razones. En primer lugar porque el principal tomador de la edición vive o nació en el destino. Es decir, el presidente de la Asociación Mexicana de Cancerología nació en Santo Tomás de los Plátanos. Por decir, un lugar de la historia de México. Y entonces él quiere que se haga el congreso allá. O sea, no, pero está Valle Bravo que está más cerca. No, no, no. Se hace en Santo Tomás de los Plátanos. Y entonces va y le toca la puerta al gobernador para que se haga un recinto que normalmente con el tiempo probablemente hasta se queda abandonado. O que se monte en carpas y se mueve para ver cómo le echa a volar. Pero no es como, es una de las principales razones por las que a veces se toman ese tipo de decisiones. No es el mejor ejemplo, pero a veces se toman las decisiones por eso. En segundo lugar, ahí no tenemos nada que hacer realmente para ir a competir. Pero con los segundos sí, porque los tomadores de decisión se enamoraron del destino. La gente llega, visita los destinos, se enamora de ellos y entonces decide hacer los eventos ahí. O finalmente porque el destino ofrece ahorros o incentivos que maximizan las ganancias. Son las tres principales razones. Este último no nos conviene tanto, porque al final del día nunca termina por convertirse en negocio. Ni para los prestadores de servicios, ni para el gobierno del estado que está apoyando, ni para los recintos, ni para nadie. Entonces ahí, y muchos de los eventos son nómadas, ¿no? Se van a hacer una sola vez y después ya no regresan. Aquí es importante que trabajemos con los de medio, porque los tomadores de decisión se enamoraron del destino. Entonces debemos de trabajar una estrategia para enamorar a los tomadores de decisión potenciales. Oye, pero yo no soy recinto. Oye, pero yo no soy el gobierno del estado. No, pero formas parte de una cadena de valor. Veríamos en el video del estado de México, ¿no? O sea, desde el cuate que vende las nieves, tiene que esforzarse para brindar la mejor experiencia del cliente en cada punto de contacto con el destino. Y esto no me lo inventé. Si vieron en mi semblanza, trabajé para American Express hace algunos años. Para una agencia que trabaja para American Express, trabaja haciendo procesos de comunicación corporativa, ¿no? Y había una parte de su cultura corporativa que decía que ellos tienen que generar la mejor experiencia del cliente en cada uno de sus puntos de contacto con la empresa. Y al día de hoy es muy diferente la atención que se brinda, que brinda American Express a sus tarjeta de dientes, que la que brinda cualquier otro banco a sus tarjeta de dientes promedio. Y por eso la tarjeta de American Express es más cara y cobra comisiones más altas. Y por eso también genera un comprador de alto potencial y valor, que es otra parte de su cultura corporativa. Porque tenemos que ver qué visitantes queremos traer. Entonces, no queremos visitantes que lleguen en la mañana y que se van en la noche. Queremos traer visitantes de alto potencial y valor. Visitantes que ocupen noches, que coman en los restaurantes, que visiten los spas, que visiten nuestros museos, que se queden aquí. Y que realmente cuando traigamos un congreso, que realmente estos visitantes después regresen con sus familias. Vamos a ver qué está haciendo Estambul en este sentido. Estambul en este sentido. ¡Gracias! Un video que cumple con lo que está hecho, pero realmente, para quienes hemos tenido la fortuna de visitar Estambul, sabemos que la gente en Estambul no es así, es un video dirigido a cierto perfil de personas, a cierto público millenial, para que vayan y se diviertan allá. Pero en realidad, la gente de Estambul es así, el ambiente que se vive en sus calles no precisamente es así, es un ambiente mucho más, vamos a decirlo, es un turismo mucho más histórico, mucho más de contemplación de lugares, mucho más, estoy tratando de encontrar la palabra, mucho más monumental, no es un turismo tan divertido como se muestra en estas imágenes. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer este video? Está tratando de enamorar a ciertos, a futuros tomadores de decisión y a futuros visitantes potenciales. ¿Y cómo podemos llegar a los tomadores de decisión? Bueno, primero tenemos que hacer una buena segmentación. Hoy, a través de medios digitales, a través de las herramientas de la red de display de Google, a través de YouTube, en algunos casos, a través de ciertas herramientas de meta, o lo que es Facebook, lo que es Instagram, podemos hacer segmentaciones de destinos nacionales e internacionales que tienen buenos directos a las ciudades de nuestro estado. En este caso, destinos nacionales e internacionales que tienen buenos directos a la ciudad de Toluca. ¿Y por qué no? Quizá la Ciudad de México que abra un mercado mucho más potencial. Yo empezaría con aquellos que tienen buenos directos a la ciudad de Toluca. Este, o a la AIFA también, por el caso de, es un buen mercado para explotar, o llegar de repente a la AIFA y moverte a las pirámides. Porque muchas veces la gente llega al aeropuerto de la Ciudad de México y se mueve de ahí a las pirámides. Y hoy es mucho más fácil y es algo muy importante que podemos explotar, el llevar a la gente a la AIFA y trasladarla de ahí, hospedarla y empezar a mover en estas ciudades que ya tienen vuelos directos a la AIFA, como Guadalajara, como Monterrey, como algo, me parece que Oaxaca también tiene vuelos directos desde la AIFA. La agarrar y empezar a hacer promoción para atraer gente a esa zona oriente que tanto tiene que ofrecer turísticamente. Después, personas que planean viajar o viajaron al destino en los últimos meses y finalmente que pertenecen al 10% de los visitantes con mayor poder adquisitivo. ¿Por qué quienes pertenecen al 10% de los visitantes con mayor poder adquisitivo? Pues, simple y sencillamente, porque ellos son los tomadores de decisión. Ellos son los que van a decidir dónde se va a hacer una convención, dónde se va a hacer un congreso y por eso es importante. Nunca los podemos reconocer y por eso tenemos que aprender a atender bien a todos. Me quedo con este cuate de las nieves de Malinalco, ¿no? Él no sabe cuándo va a pasar por su puerta la directora de ventas de Medicaid y la directora de ventas de Medicaid puede elegir dónde hacer un congreso o una convención que le va a dejar negocio no solo al cuate de las nieves, que a lo mejor hasta lo contratan porque a la directora le encantó la nieve de Guanábana que probó en ese lugar o la nieve de algún producto local o alguna fruta local que probó en ese lugar y lo van a contratar para que le den nieves a 2,000 personas, ¿no? O a 3,000 o a 5,000 personas. Pero si atiende mal a esta persona a lo mejor se va a quedar sin ganas de regresar y lo mismo con los hoteleros y lo mismo con las transportadoras y lo mismo con la gente de los diferentes hoteles. Todos tenemos que aprender a generar la mejor experiencia del cliente en cada punto de contacto con el destino. En segundo lugar, debemos aprender a crear un concepto emocional. No solamente, a veces nos concentramos solamente en el cuantismo, en empujar el destino, en decir, aquí tengo tantas zonas arqueológicas, tantos recintos, tantos hoteles. Cuando en realidad debemos enfocarnos en crear contenido emocional, en crear experiencias, ¿qué es lo que voy a ir a vivir? Hoy hay una nueva tendencia que se llama Blasio. Me estaba adelantando un poquito. Les voy a mostrar, hablando del tema de emociones y hablando del tema de experiencias, les quiero mostrar este video. ¡Suscríbete al canal! 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 like o que le pongan corazón quienes hablan ruso y seguramente van a ser muy poquitos los que hablen ruso realmente y los que puedan dar like y para quienes nos siguen en las demás redes que se manifieste de alguna forma porque realmente muy poca gente habla ruso pero estoy seguro que todos entendieron el mensaje o a todos ustedes llegó el mensaje de este video y llegó a todos ustedes ¿por qué? porque hay un lenguaje universal llamado emociones al final del día pues toca los corazones de todas las personas y se puede crear contenido emocional de cualquier tema incluso sobre los lugares menos esperados quizá uno te has dado cuenta pero Monterrey tiene un corazón que impulsa su desarrollo un espacio donde las personas materializan sus sueños donde se reúnen miles de empresarios y profesionistas al año para cerrar negocios que generan millones de empleos un lugar donde nacen las nuevas familias y se celebra la vida un espacio para crear aprender sonreír y crecer un corazón que late a cada minuto a través de su gente gente trabajadora que da vida al recinto de los grandes eventos porque los líderes de Nuevo León se reúnen en Cintermex y por esta razón desde hace más de 30 años Cintermex es el corazón que impulsa el norte que puede haber más frío que cuatro paredes vacías pero al final del día lo que mueve el corazón de un recinto o que cuatro o ocho paredes con columnas al final de un recinto sin vida donde no se hacen eventos no es más que una bodega pero cuando este recinto realmente tiene una gran vocación cuando en este recinto se hacen eventos cuando en estos recintos se llevan a cabo conciertos se llevan a cabo actividades culturales se puede convertir en el corazón de una ciudad en el corazón de un estado o en el corazón del norte de una nación por eso es importante tocar las emociones porque eso nos va a permitir atraer gente que está vibrando en la misma sintonía que cada uno de nosotros y empezar a venir a traer los eventos a nuestros diferentes destinos hoy los tomadores de decisión quieren saber mucho más que infraestructura quieren conocer las experiencias que pueden vivir en el destino y hay una nueva tendencia les decía es un momento que se llama bleyshop que es el acrónimo ya saben que a los gringos les encanta hacer acrónimos es el acrónimo de la palabra business and leisure business que es negocios y leisure que es pues entretenimiento relajación este viajar ¿no? entonces este tema de bleyshop es no solamente vender cuántos hoteles no solamente vender cuántos metros cuadrados tienen el recinto porque eso lo van a dar todas las personas que estén compitiendo por ese evento lo que tenemos que aprender a hacer es decirles qué experiencias vamos a vivir y para eso les traigo otro video que este es del primer lugar de la clasificación de la ICA y vean qué hermoso video porque muestran de una forma extraordinaria las actividades que pueden realizar los hombres de negocios que van a hacer congresos o convenciones a Prada la ICA de 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 la ICA primer lugar en la clasificación de la ICA y yo creo que algo tiene que ver toda esta campaña que han venido haciendo y todo el gran trabajo porque al final del día lo que hay detrás de un gran video lo que hay detrás de una gran página web lo que hay detrás de una gran campaña es todo un equipo de trabajo desde la persona que barre las oficinas de las secretarías de turismo de las oficinas de visitantes y convenciones que las mantienen limpias en orden la gente de mantenimiento que hace que las computadoras funcionen la cadena de valor los funcionarios que trabajan para capacitar esa cadena de valor al final del día todo esto habla del gran trabajo que hace el destino en conjunto en equipo gobierno e iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil para lograr que un destino se convierta en un lugar donde te reúnes para vivir lo extraordinario y es que el éxito de una campaña no está basado solamente en una buena idea sino en cómo la cuentas hace ranto hablábamos de lo frío que puede llegar a ser un recinto como en el video que hoy veíamos de Cintermex que puede ser frío pero puede ser tan cálido como un corazón que le da vida a un cuerpo que le da vida a una ciudad o a la región de un país o a una región de un país ahora hablemos de qué tan tedioso puede estar en un aeropuerto y veamos cómo trabajó el aeropuerto de Hill Road o en Londres para crear una campaña extraordinaria para tocar el corazón de las personas que nos dice I'm going back to stay ¡Suscríbete al canal! 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 TAP, ¿no? A nivel de TAP, ¿cuántos de estos eventos regresaron después de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? Es importante que lo midamos y esto mismo lo pueden aplicar en sus negocios para la gente que tiene negocios, que forma parte de la cadena de valor, ¿no? A nivel atracción, desde un volante, ¿cuántos volantes tiré? A nivel consideración, ¿cuánta gente entró a la tienda? Y a nivel conversión, ¿cuántas ventas cerré gracias a eso? ¿Cuánto incrementaron mis ventas? Hasta una campaña digital y lo mismo con estas mismas reglas que van a hacer con una campaña radio, funciona para absolutamente cualquier medio. En concreto, ¿cómo puedes ayudar a ganar más congresos y convenciones con ayuda del marketing digital? Pues en primer lugar, hay que enfocarnos en atraer viajeros de alto potencial y valor. Estos son los que van a tomar la decisión de traernos los eventos a nuestros destinos y también son los que nos van a consumir un mayor ticket promedio. En segundo lugar, hay que capacitar a nuestra cadena de valor para ofrecer la mejor experiencia al visitante que uno en cada punto de contacto con nuestro destino. Esto es muy importante. Capacitar a la cadena de valor, darles este tipo de cursos. Yo creo que estos conversatorios son una gran iniciativa, un gran esfuerzo del gobierno del Estado de México, en particular de la Secretaría de Cultura y Turismo, para capacitar a la cadena de valor, para que cada uno de ustedes aprenda y que tenga ideas que van a aplicar en sus negocios. Y me van a decir, oye, pero es que yo no tengo los presupuestos que tiene Viena o los presupuestos que tiene el aeropuerto de Hidro o los que tiene Nike. Hazlo pequeño en tu negocio, porque todos estos destinos empezaron con oficinas pequeñas, con con pequeños presupuestos y todas estas empresas gigantescas alguna vez empezaron en pequeñas plantas o en pequeños negocios, al igual que el tuyo. ¿Cuál fue la diferencia y qué fue lo que los hizo convertirse en grandes? Dos cosas principalmente detectado. Uno, la organización. Otra, el reconocer que se equivocan y mejorar aquello en lo que se equivocan, la voluntad de mejorar aquello en lo que se equivocan. Y, finalmente, el siempre invertir en publicidad, el siempre invertir en que lleguen nuevos clientes a seguir comprando sus productos y desarrollando nuevos productos que necesita la gente. Después hay que crear un sitio web, un sitio web que promueva el destino mediante emociones y experiencias potenciales. Recuerden que ya no solamente se trata de decir cuántos destinos tenemos, cuántos recintos tenemos, cuántos atractivos tenemos, sino qué experiencias puedo vivir en cada uno de estos destinos, qué puedo hacer cerca de los recintos, a dónde puedo ir, a qué café, qué experiencias particulares hay. Eso es lo que quiere saber hoy el visitante, tanto el turista, tanto el visitante de negocios, el turista de negocios, tanto el organizador de un congreso, una exposición. Hay que hacer blogs y crear contenido para llamar la atención de los potenciales tomadores de decisión. Hoy, los creadores de blogs tienen la oportunidad. Muchas veces pensamos en hacer video y todo lo queremos hacer en video, pero hoy en día el principal buscador sigue siendo Google y Google no come video, Google come texto. Los buscadores de video, o el principal buscador de video va a ser YouTube y YouTube come video, pero también come texto de las descripciones. Entonces, es importante crear blogs y crear contenidos para llamar la atención de los potenciales tomadores de decisión. ¿Contenido acerca de qué? Contenido acerca de mis destinos, acerca de los lugares que puedo encontrar en los destinos, acerca de las ventajas de hacer un evento, acerca de cuántas personas le caben al recinto. Y si podemos caer un poquito en el cuantismo y hacer un mix aproximadamente de todo. seguramente hay lugares maravillosos para hacer juntas empresariales, para hacer team buildings, para hacer algún tipo de convenciones pequeñas, en destinos relativamente desconocidos, como seguramente es El Oro, o como puede ser Valle de Bravo, que es conocido para nosotros en el estado, pero para mucha gente de fuera a lo mejor no es tan conocido. Es importante crear estos blogs porque se van a volar y no sabemos a dónde van a llegar. Crear audiencias, enviar remarketing al 10% de los visitantes con mayor poder adquisitivo, la gente lee mis blogs, visita mis contenidos en redes, yo cacho, le siembro una cookie y, o el nombre que le pongan en el futuro a esta tecnología y después les mando remarketing para que tengan todo el tiempo al Estado de México en la cabeza y hacerlo de forma permanente o a cada una de sus empresas. Nosotros trabajamos con algunas marcas locales en la ciudad de Toluca, una de ellas se dedica a vender equipo de rehabilitación, se llama Zenit, es una tienda que está en la avenida Pino Suárez y nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos eran un negocio muy pequeño. Hoy tienen varias sucursales que han ido creciendo, ya eran un negocio, la tienda de Pino Suárez ya era lo que es Pino Suárez, aunque siguió creciendo y desarrollándose, pero hoy han ido creciendo y desarrollándose. ¿Por qué? Porque es una cadena que trabaja con orden, que tienen muy clara una visión de hacia dónde van, han ido creciendo y han seguido invirtiendo en publicidad de manera constante. Yo creo que es un gran ejemplo de negocios que han sabido aportar y aprovechar los recursos que tienen para hacer las cosas mejor. Aprovechar la tendencia del Blazure para renovar nuestros contenidos constantemente, no solamente hablar del tema de negocios, decir que la gente venga a hacer convenciones, sino también hablar acerca de las experiencias que pueden venir a vivir a nuestro destino y entender nuestra posición en la cadena de valor y aportar nuestro grano de arena para que el destino gane la mayor cantidad de congresos y convenciones posibles. Si mi posición en la cadena de valor es vender las nieves, como el cuadro de Malinalco, entonces tener mi nevería perfectamente decorada, tener a una persona sonriente cuando la recibo, no tener a la chica que esté enojada porque ya lleva, porque ya lleva, porque a veces la chica no está enojada solamente porque ella sea así, sino que a lo mejor lleva 12 horas seguidas trabajando, ¿no? Y sin descansar los fines de semana. Ser responsables laboralmente con nuestros empleados, porque eso nos va a traer empleados felices, y tener una chica o un chico sonriente que entregue la nieve, que cobre, y a lo mejor esa es mi posición en la cadena de valor, y generar contenido alrededor de las nieves y subir una pequeña página de internet alrededor de esto, y tener mis redes sociales actualizadas, porque a lo mejor la gente va a venir única y exclusivamente al destino, aparte de visitar la zona arqueológica que es hermosa, y las pinturas que están dentro, dentro de este, del convento, que también son hermosas, a lo mejor la gente o algunos visitantes van a venir única y exclusivamente por probar mi nieve, y quién sabe, a lo mejor un día Luisito comunica, se te aparece allí, y prueba las nieves porque encontró en un blog que este, que tus nieves eran extraordinarias y maravillosas, o los vio en tus redes, o a lo mejor también se te aparece este, este chico que hace blogs de viajes que no, que puede pasar cualquier cosa cuando hacemos contenido, hoy es momento de hacer las cosas diferentes y ayudar a tu destino a consolidarse con una potencia en la industria de reuniones. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Respondiendo a la primera pregunta, va a depender mucho. Afortunadamente tenemos un estado muy grande y muy vasto y va a depender mucho de la región. En Toluca buscaría empezar a desarrollar el mercado de exposiciones y el mercado de congresos. En la zona de Toluca y en todo el Valle de Toluca tenemos un recinto importante ahí. Entonces yo trabajaría en empezar a desarrollar este tipo de eventos. Pero tenemos también lugares como Valle de Bravo, como El Oro. Tenemos lugares como el propio Totihuacán, donde yo buscaría empezar a trabajar a lo mejor con algún tipo de viajes de incentivos, donde empezaría a trabajar con Team Buildings para empezar a llevar incluso conjuntas empresariales. Porque el chiste es que los empresarios empiecen a ver el negocio. El chiste es que los empresarios empiecen a ver que llega dinero. El propio empresario de manera natural, cuando ve que empieza a llegar recursos, el propio empresario va a buscar al gobierno del estado y le va a tocar la puerta y le va a decir, realmente desconozco, conozco muchos lugares del estado, conozco muchos lugares del estado, pero no sé si hay un recinto grande en la zona oriente. Entonces necesito que me ayudes a lo mejor a construir un recinto grande en la zona oriente, cerca de las pirámides, porque mucha gente está llegando aquí a hacer sus juntas empresariales o hacer Team Buildings. El chiste es empezar a llevar, de acuerdo a la vocación de cada uno de los destinos, empezar a llevar ese tipo de eventos, quizá pequeños al principio, y después ir desarrollando la industria Nike, Coca-Cola, Coca-Cola empezó, todos empezaron de cero. Hoy los vemos como grandes empresas, pero el primer dueño de Coca-Cola iba con sus maletas de refresco de cola, que era una medicina milagrosa para curar no sé qué tanto, iba de pueblo en pueblo vendiendo las Coca-Colas. Esa sería la recomendación que yo haría. De acuerdo a la vocación de cada uno de mis destinos, hay algunos destinos que tenemos el estado que se prestan mucho para incentivos, otros para Team Building, otros que se van a permitir para congresos, y otros que van a permitir para convenciones, y una estrategia que yo haría, que no son los ideales, pero me pondría a ver qué presidentes de asociaciones nacieron en el Estado de México y tienen un profundo arraigo con nuestro estado. Creo que, porque yo también soy mexiquense, mi empresa está en el Estado de México, entonces es algo importante. Yo vivo en Cuauhtitlán, estudié en Toluca, parte de mi primaria, entonces le tengo mucho, mucho, mucho cariño al estado. Y sobre lo que me contabas de mis redes sociales, mi correo es julio.centralinteractiva.com, mi Twitter me pueden encontrar como JulioDigital, y me parece que en Facebook también estoy como JulioDigital. Pues muchísimas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya están las redes y los contactos de Julio para que puedan comunicarse con él por cualquier cosa, y desde la Subsecretaría y la Secretaría de Cultura y Turismo les mandamos un gran abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos, hasta luego.